Diputados federales del PAN denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la directora del CONACYT, a María Elena Álvarez Buya, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción. Esto ya que el pasado 18 de marzo el CONACYT dio a conocer el aviso de resultados de la convocatoria 2021 para la distinción del investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores, entre los cuales la elegida fue la doctora Elena Roses, madre de Álvarez Buya. Creemos que hay abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción en esta incorrecta designación y por eso presentamos ante la Fiscalía General de la República esta denuncia esperando que llegue hasta su...